Lento es una canción súper sexy, yo pienso que ahora mismo esta parte sexy está pegando mucho, tú sabes, y nada, tiene un poquito de voz, tiene también esta parte urbana, es una canción bastante moderna y quería comenzar con esta en el género urbano, ya que tengo otra canción que salió anteriormente que es un poco más pop, y no exactamente super pop a lo que me voy a enfocar, sino un poco más R&B urbano, mix pop, estamos como que introduciendo un poquito de lo que es la variación de G-Po en esta canción. Sí, así es, son mis primeros dos temas, los singles que tenemos hasta ahora disponibles en todas las plataformas, pero definitivamente tenemos mucho material riquísimo que estamos locos por tirar al mundo, tenemos un disco completo hasta ahora de 11 temas, probablemente vamos a tener que grabar algunos más, porque tú sabes, tirando de single en single se van agotando ya los temas, como uno dice, y quisiéramos hacer un álbum por lo menos de 15 temas, pero estamos en esa. Van a haber más adelantos, quisiéramos a principio de año, no quisiéramos llegar hasta mitad del año que viene como tal, esperemos ya no más tardar de abril, si Dios mediante poder tirar el álbum completo. Sí, de verdad que sí, mira, yo tenía mucho en mente la vibra de Ricky Martin con esta canción de Lento, de Momoa, y Ricky Martin es un icon, quisiera escribirle alguna canción a Ricky Martin, y quisiera hacer algún featuring, algún mix con Farruko, me encanta mucho Farruko, y definitivamente, y no es porque esté hablando contigo allá de España, pero Rosalía es un ejemplo de una artista completa, porque puede hacer cualquier tipo de género y tiene una voz increíble, y me identifico mucho con los cantantes que cantan de verdad, y Rosalía está en mi lista ahí, en las primeritas. El video lo grabamos aquí en Miami, en una playa que se llama Virginia Key, y había una parte que estábamos haciendo la escena en un bosque, y la muchacha que estaba haciendo de la modelo, ella tenía que salir descalza, y había piedras por todos lados, piedras por todos lados, yo con la ropa de mi presentación, comencé a barrer y a sacar piedras y a limpiar todo un camino de arenal, para poder hacer que la escena quedara bien, quedó súper, aunque literalmente en la parte del video, yo me acuerdo exactamente en el momento que lo hicimos, y en el video tú me puedes ver asensuado, así como muy eufórico, no se puede evitar, porque era un día súper caluroso, con mucha emoción, euforia, y trabajando fuertísimo, eso fue un día súper cómico, de verdad, y con Lento, lo hicimos literalmente a oscura, a fuego puro, lo hicimos en una, yo fui hace como un mes, fui a República Dominicana a hacer un media tour, y conocimos un videógrafo allí buenísimo, y decidimos hacer ese video con él, y el lugar fue súper increíble, o sea, tuvimos que escalar un montón de piedras, como ruinas, y era, parecía como una escuela abandonada, con muchos, muchos espacios así oscuros, llenos de, de basura, y literalmente hicimos el video en el, en el mismo medio de la oscuridad, y de basura, pero, pero, creó ese edge, que dicen por ahí, uf, Singular Music es mi casa disquera, ellos son los que han, están materializando mi sueño de toda la vida, este, esta casa disquera se creó, a base de mí, básicamente, mi manager, ella es escritora, se llama Pilar Cinquemani, y ella, cuando me vio participando en la voz, ella me llamó y me dijo, mira, yo quiero ser tu manager, nunca lo he hecho, pero te voy a llevar a los Grammys en este momento, y, y, y a través de ella, su esposo, que es abogado, este, invirtió en, en el Record Label, y están haciendo, pues, mi carrera realidad, o sea, para mí ellos son, como que, no solamente en el video, y en, y en, y en mis canciones, y en lo que la gente pueda leer, mucho más que patrocinadores, sino, o sea, la, mi madre, en, en mi, en mi, en mi carrera ahora, en este nivel, obviamente, porque llevo muchos años tratando, y, y cantando en bares, en esta verdad, en bodas, en todo eso, este, y Fini Maxa, o sea, tremendo, tremendo, este videógrafo, este, de allá de España, o sea, este, no, increíble persona, de verdad, que, que la experiencia fue súper, me hizo sentir en casa, tuvimos el mejor equipo de producción, personas encargadas en decoración, teníamos las mejores bailarinas, bailarinas, y bailarinas que trabajan actualmente con, Ozuna, Ricky Martin, Maluma, Bad Bunny, este, Mariah, o sea, este, tener tantos talentos de ese nivel tan grande, en mi primera producción, para mí eso es increíble, imagínate, el productor de mi música es, José Miguel Velázquez, ganador de Grammy, ha tenido, ha ganado Grammy con David Bisbal, con Ricky Martin, so, estoy bien bendecido por, por las oportunidades que Dios me ha permitido tener, después de tantos años de esfuerzo. No, todavía no lo supero, todavía no lo puedo superar, o sea, es increíble, como me voy a imaginar yo que en mi primera canción, este, tengamos, estemos teniendo un éxito así, y que los views sigan subiendo, todo eso es el sueño de todo artista, y, 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 gracias a Dios y al equipo grande que tengo, que estamos promocionando lo más que podemos, para que, para poder llegar al mundo, que no es fácil, muchos artistas en el mundo buenísimo, y poder llegar es como que, es muchas escalones, y algunos así, en algunos te caes, pero seguimos escalando. Yo, yo no soy extremo de redes sociales, este, obviamente entiendo que parte de la carrera musical, es, es estar activo en las redes sociales, trato de no, tampoco estar, este, completamente fuera, siempre, semanalmente trato de hacer un post o dos, pero sí tengo, una presión muy grande, de mi, de mi manager, y mi record label, y tenemos un equipo, que estamos tratando de, de crear, quizás un approach más agresivo, en redes sociales, si no, no es que me, no me molesta, pero, no es mi parte, no es mi parte favorita de ser artista, es que, mira, las redes sociales, aunque es algo bello, donde tú puedes ver la vida de muchas personas, y, y aprender, y, y comercializarte, comprar, o sea, uno puede, es un mundo entero, es la, es conect, es conectarte con, con personas de otra parte del mundo, eso no se podía hacer antes, antes si no era por carta, no te podía conectar, eso eso para mí, para mí, esa parte de las redes sociales es increíble, y el que tú puedas, este, hacerte, hacer, hacer algo grande, o sea, no tanto hacerte famoso, no quiero decir eso, o sea, tener un impacto, por solamente apretar un botón, cuando tienes un buen concepto, o una buena historia, I guess, eso es increíble, pero esa parte de, de, de la presión, de tener que ser tan superficiales, y tener que tener ciertos likes, porque, entonces, ya cuando llega a, a afectar, a mí no me ha afectado emocionalmente, pero sí, yo sí he trabajado social, de profesión, y sí veo, niños, y jóvenes, y gente adulta, que se frustran, o sea, se deprimen, hasta gente que se ha intentado quitar la vida, por esto en las redes sociales, porque no tienen, porque tienen 10 likes menos que, Kim Kardashian, por decir algo, yo no, es imposible, es imposible, de, de superar a Kim Kardashian, pero, un ejemplo, este, nada, pero, pero, pero es parte, es parte del juego, este, y nada, me entretengo mucho viendo las redes sociales, definitivamente, sí, mira, mi nombre artístico, Jipo, es literalmente la sigla de mi nombre, mi nombre real, es José Isaac Palacio Otero, y, pues, este, yo sé que mucha gente se preguntará, por qué Jipo, este, y no Jipo, o Jipo, o Jipo, como, como realmente, este, se lee, pero es que, no sé, se parece de hipopótamo, de hip hop, este, si lo decimos como, con J, por eso decidimos pronunciarlo, con, con el sonido de J, Jipo, y, y mis redes sociales, si me pueden seguir, así invito a como les acabo de explicar, Jipo, dos reitas abajo, oficial en Instagram, Jipo.music en Facebook, Jipo.music también en YouTube, y en todas las plataformas digitales, Spotify, para poder escuchar mi música, como Jipo, J-I-P-O, con acentito del lado. desde que tengo uso de razón, estoy cantando, y siempre he soñado, cuando veo un cantante grande, cuando veía a Michael Jackson, cuando, cuando veo a los artistas actuales, y los que, y los que ya no están en este mundo, este, para mí siempre fue una inspiración, ser uno de ellos. O sea, yo pienso que desde que tengo uso de razón, pero, pero me di cuenta que sí tenía madera para esto, y que, y que, y que quizás no era solamente un sueño, o una, o una idea de, de un chamaco, sino que podía vivir de esto, es cuando realmente empezase el dinero, con esto, que me llamaban de boda, de aniversario, de todo tipo de fiestas, inclusive, este, estuve trabajando para la comunidad rusa, ucraniana, por, como por cinco años, y canto ruso, ucraniano, entonces, al ver como la gente recibía, mi música, y mi, y lo que yo estaba ofreciendo, para mí era muy especial, you know, y, y, con todos esos años de trabajo, este, practicando y practicando, y haciéndome cada vez un poco mejor, ya empecé, a atreverme a competir en, en televisión, y ahí, pues ahí sí se validó, el punto de que esto es lo que yo quería hacer, cuando ya, hay comentarios de personas grandes, como Ricky Martin, o, la misma coach mía, en la voz, el año pasado, este, Alejandra Humán, Huizín, y ahí que te dicen, mira, tú, estás hecho para esto, ya definitivamente, eso te valida, y te da esa motivación, para, para hacerlo aún más fuerte. Wow, este, yo creo que, que, la competencia entera, fue, fue una experiencia increíble, pero, la audición es a ciega, porque es ese momento, donde tú estás participando, en contra, en contra, por decirlo así, de ochenta y pico más, de competidores increíbles, que pasaron de miles, y vas a cantar, en frente a toda la televisión, del mundo, y frente a unos coaches, que tú has admirado, por toda la vida, y, y yo no, ese momento, eso, eso nada más, ya, a cualquiera, yo no, uno, uno se mea, como uno dice, pero, pero ya, ya después que uno ensaya, y uno se prepara, y uno está en ese momento, y uno canta, es ese momento especial, cuando se viera en la silla, es como que, no solamente, el momento, de que se viera en la silla, en la voz, sino, cuando se viera en la silla, esa, es, es como que, se abrió esa puerta, literal, y ya después, lo demás, es parte de la competencia, las batallas, y todo lo demás, es parte del juego, y uno se lo disfruta un poco más, pero este primer momento, es donde uno está, bien nervioso, donde uno se enferma, el día antes, donde tú piensas, una hora antes, que no te va a salir, y de momento, sí, yo puedo, todas esas emociones, son increíbles, o sea, esas son tres canciones, ya, escritas, en experiencias, sí, en mi familia, hay muchos músicos, de corazón, y tengo algunas familiares, que sí estuvieron, en algo así, un poco más, de otro nivel, mi abuela, cuando digo de corazón, digo de mi bisabuela, mi bisabuela, era vedette, hace, para sus tiempos, ella era, como un tipo de irichacón, algo así, este, y hacía, era buenísima, cantaba precioso, y entonces, mi tío, de parte de padre, él era, bolerista, en República Dominicana, Dominicana, y así pues, después de un tío mío, de mi hermano y mi mamá, se me, estuvo los sacos del merengue, un grupo de merengue, y así tengo como cuatro o cinco, que han estado en, en la escena, como tal, yo soy como una mezcla, de todos ellos, no, pero es uno de mis sueños, más grandes, ojalá, podamos estar en febrero, si todo esto de la pandemia, se regula de alguna manera, ahora con todo esto nuevo, pero, pero sí, me encantaría estar en los carnavales, mi manager, ella es mitad española, Pino Sinquemani, y, y tengo sangre, un poquito de sangre española, el, el papá de mi bisabuela, es español, y se casó con una puertorriqueña, es bastante, un poquito, pero tengo ahí, tengo lo mío, vale, negro, india, limonada, o margarita, perros, literalmente, España es un lugar que siempre he soñado ir, he ido a otros países, pero España, I can't wait to go, por España, romántico, siempre, old school, Titanic, béisbol, tengo tres, y mi favorito, es este, mira, no tan musical en el cuello, lo tengo, en todo, literalmente, cualquier, cualquier experiencia de la vida, ya sea personal, o de otras personas, me inspira, me inspira, una canción, hasta ver un pajarito, ver un color, depende de la musa, depende del día, depende de lo que comí, sí, la primera canción que compuse, se llama, vuelve junto a mí, que nunca la grabé, y de hecho, está en mi álbum, ahora mismo la tengo, en versión urbana, y una versión balada, con todos los instrumentos, una balada poderosa, es la única balada de mi álbum, y la escribí, a los 18 años, al público, cuando, cuando, cuando se pueden hacer mis conciertos, en nombre de Dios, que si quieren pasar un momento, rico, primero que nada, si quieren sentir, si quieren vibrar, si quieren, alimentar su oído, alimentar su vista, vayan a mis conciertos, porque lo que yo tengo en mi mente, y la inspiración que tengo para mis conciertos, quiero que sea algo grande, o sea, yo quiero hacer una versión, masculina de Beyoncé, pero latino, y urbano, y no, algo así, Raúl Alejandro, un super show, me encanta mucho bailar, esperen bailarinas, bailarines, diferentes vestuarios, y mucha voz, aunque, aunque me gusta mucho el pop, y lo urbano, soy baladista de corazón, me gusta mucho, mucho, los cantantes grandes, y, y estoy entrenado para cantar de verdad, o sea, cualquier canción, balada, bolerazo, y quiero no solamente cantar mi música, sino también, este, llevar a la gente a recordar en, en mi concierto, o sea, canto mi música, pero les puedo cantar una versión, G-pop, de, de una canción, qué sé yo, de José José, o de, o de Luis Fonsi, o, you know, quiero que sea siempre una fiesta, así que, pero la verdad, no tenemos fecha, ni siquiera nos estamos preparando el concierto todavía, pero cuando sea, va a ser grande y hermoso, sí, quiero, quiero grabarlo, en todos esos idiomas, hasta ahora, lo que tengo es español, y tengo algún poquito de inglés, en algunos de los temas de español, como una línea o dos, pero ese tema de Momoa, de hecho, tengo ya traducido el coro en, en ruso, y, y estoy soñando, y ya estoy hablando con mi manager, para ver si podemos encontrar algún, alguna cantante, o algún cantante ruso, que esté pegado por allá, y podamos hacer algún fishery, queremos, you know, soñar en grande, y tratar de tocar puertas, lo, lo, lo peor que puede pasar, es que digan que no, como decimos acá, tú sabes, hasta ahora, lo que he cumplido, este, es poder vivir, de la música, por los últimos 10 años de mi vida, que para mí eso es bien importante, pagar mi carro, pagar mi apartamento, mi comida, ayudar a mi familia, de la música, nunca había tenido la oportunidad, de grabar mis propios temas, ahora que ya lo estoy haciendo, este, es el sueño, es la realidad, y quiero vivir de esto para siempre, definitivamente, quiero estar en los Grammys, quiero estar en los premios del año que viene, este, gane o no gane, quisiera estar nominado, por lo menos, este, quiero tener esa experiencia, de estar alrededor de todos esos artistas, sobre todo esos días antes, de esos premios que hacen estos workshops, estas, estas entrevistas, estos entrenamientos, este, esa experiencia para mí, este, por lo menos para el año que viene, son mis metas, este, tirar mi álbum, ya que el mundo, conozca todas mis canciones, y ya estar, por lo menos, grabando mi segundo álbum, para el próximo año, yo espero, que el año que viene, sea un año grande, que es el año donde, G-Po, se conozca en el mundo, y, y estamos trabajando, bien fuerte para eso, hola, saludos, mi nombre es G-Po, y estamos aquí en, wow, meow, y más, y les presento, mis temas, mua, mua, y lento, así que vaya, escúchelos, bendiciones, Dios los bendiga. Gracias.